Vamos de nuevo Vamos a ver que cuáles son las características y propiedades del personaje en sí recordemos que Marcus si acertamos un tiro a la cabeza no perdemos munición, recordemos es la habilidad pasiva, ¿no? nuestra habilidad de profesión, pues recordemos que es que nos hacemos invisibles o... pues sí, invisibles durante 6 segundos y en esos 6 segundos podemos hacer disparos ilimitados sin gastar munición, obviamente tenemos habilidades que son el doble alcance efectivo en donde podemos hacer disparos y los disparos no van a perder fuerza por más lejos que esté el enemigo, obviamente también podemos tener un aura que nos va a otorgar un 5% de crítico entonces vamos a tratar de ponerle un poquito más de críticos para aumentar esa aura vamos a tener el doble de munición siempre con este personaje entonces vamos a ver el equipamiento cómo lo tengo configurado yo tengo espada y masa que yo creo que es la más versátil es la más adecuada para limpiar hordas, esclavos entonces yo la tengo con velocidad de ataque con críticos y que los críticos me activen mi propiedad de rapidez para que durante 5 segundos pues tengamos velocidad de ataque un 20% obviamente aquí me voy a llevar el arcabús que tiene un si le voy a poner 5 más de crítico un 20 de poder crítico recordemos que tengo esa pequeña aura entonces le voy a poner otro 5 de crítico para que en total tenga yo 10% de críticos y cuando leo los de te desean un 20% más de poderosos eso quiere decir esta build cada que te dé un tiro crítico vamos a tratar de que se regenere nuestra habilidad de profesión y podamos activarla esta habilidad de profesión de volvernos invisibles por unos segundos collar rápidamente vamos a ver que tengo un 2 de aguante un 20% de salud como les comentaba este personaje no es no tiene mucha salud y la pierde muy rápido y muy fácil con veneno con ame ratadoras con golpes entonces esta parte hay que tratar de subsanarla con un 20 de salud y con un vínculo natural al mismo tiempo para que en los lapsos en donde nos estemos combatiendo pues recuperemos uno de salud temporal por cada por cada 5 segundos ok bueno vamos con el amuleto dice que tenemos un 10% de poder contra enemigos de armadura esto es enfocado a quienes a los guerreros del caos básicamente porque recordamos que a las ratas de elite y a los hombres bestia con un tiro a la cabeza los pueden matar a excepción de los hombres bestia creo que son 2 también entonces pero a las ratas de elite si con uno nada más entonces no va a haber ningún problema ahí esto va enfocado para los guerreros del caos de elite y vamos a poner un 20% de poder crítico esta se va a ir a ambas armas recuerden el amuleto se distribuye al personaje en sí vamos a poner los de encantador que aumenta la duración de las cocinas un 50% más esto para que ustedes traten de llevarse como les había comentado o bueno como les comento en este momento que es llevarnos la de fuerza eso sería lo ideal y la de concentración la de velocidad pues realmente no nos va a servir de mucho entonces vamos a siempre preferentemente llevarnos la de fuerza si no pues la de concentración y por último pues si no la velocidad también nos sirve para poder escapar o alejarnos y desde ahí disparar 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 vamos a ponernos una reducción de tiempo de espera para que para que nuestra habilidad de progresión cargue más rápido un 30% de recuperación de aguante para que nuestros escudos se vayan regenerando y la radio de explosión de granadas un 50% esto para que para que pues si se nos acumulan pues aventemos la bomba y arrecemos con la mayor con con el mayor número de enemigos posibles porque pues si se nos van a acumular bastante en la nueva actualización mejoran bastante esa parte entonces vamos con los talentos aturdir a los enemigos con ataque cuerpo a cuerpo nos va a conceder stand loot temporal recuerden que la espada y masa con los ataques cargados aturdes bastante entonces vamos a tratar de siempre ocupar los golpes cargados aumenta el 50% de bonificación por daño al tiro por daño por tiro a la cabeza entonces esto que significa que pues vamos a tratar de siempre dar los tiros a la cabeza esto nos va a convenir tiene dos ventajas el que no vamos a gastar munición y que sea 50% más poderoso entonces hay veces que 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 a los élites ahí se van a dar cuenta ustedes que con los guerreros del caos de élite con dos tiros bien a ser asentados podemos tirar a un élite aumenta aumenta 7% el poder total esto es para que tenga un poquito más de poder nuestra arma cuerpo a cuerpo si a distancia porque pues aturdir pues no realmente no nos sirve de mucho los tiros a la cabeza a distancia aumenta la velocidad de recarga esto pueden ponerlo así o así de cualquiera de las dos formas les va a servir esto porque que lo pongo yo porque como les les había explicado me gusta que el personaje sea dinámico que recargue y rápido vuelva a tener otra arma en la pistola o en este caso en el arcabuz y disparar y disparar y disparar y disparar esto también le va a servir bastante cuando lleven el arco por ejemplo también sería bastante eficaz dado caso que ustedes no 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 sean muy buenos dando tiros a la cabeza o que tengan a lo mejor por ahí el apuntado automático recuerden que el apuntado automático en consolas pues nunca va a la cabeza realmente va al cuello entonces si ustedes tienen activada esa configuración pues pueden ponerle este por ejemplo para que de vez en cuando cuando hagan los tiros a la cabeza o o suban un poco la mira porque lo que tienen los tiros a la cabeza es que siempre vas a subir un poco la mira porque los tiros no van no el apuntado no va a la cabeza realmente va al cuello tienes que subir un poco la mira para que los dé a la cabeza matar a un especial hace que recuperes un 10% de municiones esto es muy importante porque vamos a tratar de matar especiales y recuperar municiones obviamente siempre tratar de cazar especiales para no quedarnos sin municiones nos voy a otorgar alrededor de 3 municiones más o menos en dado caso que ustedes sean muy buenos con los tiros a la cabeza ya les estoy diciendo que serían pro players jugadores muy veteranos pues no tendría caso que llevaran esto tendría más caso que se lleven un aumento de velocidad esto para que para que pues puedan ustedes recorrer el mapa o recorrer las zonas de batalla pues con un poquito más de ventaja vamos a poner que los ataques bajo los efectos del merodeo no rompen el sigilo que quiere decir esto que mientras nosotros estemos bajo la habilidad de profesión o sea merodeando podemos disparar y golpear sin que nadie se dé cuenta es prácticamente una invisibilidad esto es muy importante también vamos a hacer un gameplay rápidamente ya habíamos hecho esto de contra el grano pero lo vamos a hacer de nuevo vamos a tratar de pasarlo ahora sí una de las cosas que tiene contra el grano es que muy probablemente al principio te salga patrulla o boss o mini boss como quieran ustedes llamarle entonces hay que ir con mucha precaución al principio del mapa porque pues tendríamos que ver que podemos como podemos combatirlo por ejemplo con este marcos es bastante difícil combatir a una patrulla de caos la verdad es muy difícil tendríamos que tomarnos una de concentración para poder combatirlo bien o en su caso una de fuerza pero tendríamos que tener a algún compañero preferentemente que se lleve a un personaje de tanque para que esté en frente de la batalla y te permita a ti echarte un poco hacia atrás y dar los tiros a la cabeza entonces yo llevo al enano para que me haga esa función de tanque a víctor para que pues otorga críticos y a la bruja para que me dé un poco de salud temporal entonces aquí por ejemplo nos dejó una de velocidad y aquí hay otra la que menos queremos pero no importa hay que aprovechar siempre las pociones no hay que desperdiciarlas quedárselas hablando de hablando de pociones siempre tratar de marcarse a los bots hay que aprender a hacer eso también si ustedes ya quieren entrar a jugar a cataclismo muy recomendable que marquen rápido es que eso eso les va a depender de eso va a depender de que no los vayan a expulsar de las partidas o en su caso de que les dije ven hay una patria traten también de no bueno vamos a hablar de irnos para atrás porque tenemos un especial el cual debemos de matar rápidamente porque en la nueva actualización perdón si me desconcentro un poco mejoraron bastante a los enemigos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ok hacia la pared recuerden siempre si hay asesino a la pared para cubrir no es muy poderoso con el arma cuerpo a cuerpo pero pues por lo menos para controlar las pequeñas hordas está bien vamos a curar a nuestro victor para que no se sienta oh por qué a veces hay bombas entonces vamos a tratar de irnos un poco hacia acá ok ok pueden tratar de siempre dar los cargados para recuperar un poco esa salud de este ah muy bien con esta yo creo que podemos darle al a la patrulla pero por a pero nos va a salir jefe más adelante entonces maldición que los bots también maten a los que les tocan las de gas siempre cuestan un poco no se desesperen recuerden que este personaje es como para jugarlo con un poco de calma no tan tan acelerado como los otros más entonces vamos a tratar de darlos a la cabeza siempre 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 a vamos a ir en como listo bien Antes de entrar a una horda como ahorita, traten de ver si vean algún berserker, algún élite entre la horda, porque de eso se va a encargar este Marcus, de matar básicamente a los élites y a los especiales. Llevo poca munición. Creo que no agarré la de allá arriba, ¿no? Recuerdan, recargar siempre mientras estén. Recuerden aprovechar al máximo cuando están en sigilo para dispararle, aunque sea la de esta basurita. Recuerden que no gasta municiones, entonces hay que disparar, no pasa nada. Vamos a tratar de aprovecharlas al máximo. En cataclismos así, hay que aprovechar las habilidades al momento. Acá arriba siempre hay municiones, y si no, pues recuerden que antes de cruzar la... como muralla. Hay munición, entonces... No. Ok. Hay que esperar a que se nos cargue un poco la habilidad, tomando la fuerza. La ventaja de... La ventaja de... La ventaja de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y tú! ¡Suscríbete! ¡El backbagger te controló! Ya casi está muerto. Vamos a empezar a amasarlo, rápido. Muy bien Podemos darle la cura a Victor Vamos a tratar de avanzar Ahí hay otra creo, ¿no? Creo que hay una bomba ¡Bien, my shield, Glory! ¡Como, shield, Rackia! ¡That Black Rite has a shield! ¡Here! ¡That's a Storm Burbank! ¡The Warrior Rats all have it! ¡The power of the Star from the Alty! ¡We got the Strangler! ¡Bueno! ¡Ah, qué! ¡Maldita sea! Bueno, tengo toda mi munición Y recordemos que aquí hay Antes de cruzar esta parte Vamos a tratar de acercarnos para Especiales nosotros recordemos Traten de poner atención También a los diálogos Porque A veces los Mismos Muy bien Ahí tuve que acercarme un poco Para que desviara un poco el tiro Porque no me iba a dejar cruzar Al menos que yo lo esperara ¡Bara! Hay que tener mucho, mucho, mucho paciencia con esto Porque aguantan bastante, déjenme les digo Podemos ir acá para ver si conseguimos una de fuerza Que sería lo ideal para poder matar a la rata Bueno, una bomba no está mal Y nada, acabo entonces vamos a seguir avanzando Bien, ¿cuál es? Bueno Bien 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 BAT nosotros vamos a abrir acá creo que va a ser otra rata ahora más seguro muy probable un saludo ¿Dónde cayó? Hay que irnos de este lado Para combatir un poco cuerpo a cuerpo Si se dan cuenta, siempre peleo atrás de mis bots Como les dije, es muy débil Marcos Con los golpes cuerpo a cuerpo Le di, pero no murió Ok, me la desgaste Ok, me la desgaste Muy bien Aquí, flightstormer Bueno, estoy bajando Hay un... King Tom... ...en tu... ¿Dónde está? Debería poder verse desde acá Ok A ver si se le llama distancia ¿Dónde está? Ya eliminando a las De elite, ya a los bots se les hace un poquito Más fácil matar a los Normalitos, ¿no? Vamos a combatir acá abajo De un lado a otro nada más Si vamos bajos de vida, pues recuperamos también Solo temporal Tengo una bala Entonces, a la siguiente que nos salga alguien Concentración Otra idea de llamar a los bots Para que vengan por munición Y por futuras respectivas Contra el único enemigo que tiene mucha Ventaja De Marcus sería contra los de escudo Porque Pues de un solo golpe Los podemos matar Vamos a regresar por un poco más de munición Porque Tenemos que ir llenos La ventaja también es que Si se dieron cuenta Matamos a los especiales Con cuerpo a cuerpo Y pues recuperamos un poco de munición también No es necesario matarlo No es necesario matarlo con A ver, por acá que hay Muy bien Vamos a tratar de llamar a más enemigos Porque Se nos pueden acumular muy feo Entonces Vamos bajando Vamos bajando Vamos a esta parte Muy bien Una de fuerza La verdad es que siempre en la entrada Recuerden No es necesario Oh. Muy bien. Muy bien. Como se mueven muy rápido, hay que tener mucho cuidado con ellos. No sé por qué. Muy bien. 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 Muy bien.